En la sede de Alianza Petrolera se desarrolló la final del Festival de Fútbol Biosin Gas, categoría sub-15. El torneo se desarrolló durante una semana. El trabajo que se ha hecho durante todo el año ha sido un año difícil, ya que los niños volvieron después del año de la pandemia, de la para, pero ahí está el resultado, la humildad de ellos. A veces son pelados de bajos recursos y con sacrificio consiguen grandes cosas. La final la disputaron los equipos de la Macía de Cúcuta, Norte de Santander y Provi Club de Barranca Bermeja. Venimos del torneo nacional, hicimos un buen papel, veníamos acá a competir y gracias a eso fue mi hora de la final. No se dio, pero se va uno con la frente en alto porque hicieron las cosas bien. El último juego fue reñido de principio a fin, imponiéndose en la final desde el punto blanco del penal, el equipo de la Macía y derrotando a Provi Club. Lo que nos permitió durante 12 días cumplir el objetivo, que era que los chicos vinieran a divertirse, a pasarla bien y sobre todo a irse con una sonrisa en su cara, en su rostro, como se fueron los 36 equipos que participaron en el festival. El cuadro de honor de este festival, organizado por Alianza, quedó de la siguiente manera. Primero, la Macía de Norte de Santander. Segundo, Provi Club. Y tercero, Alianza Petrolera.